Seguimos en Gerencia para Todos en nuestra sección Observatorio Gastronómico. Desde el restaurante Oceano, estamos con su representante de comunicaciones. No tengo el apellido, Verónica. No vuelvo. No vuelvo. No vuelvo. No vuelvo. Seguimos en Gerencia para Todos en nuestra sección Observatorio Gastronómico. Estamos con su directora de comunicaciones, Verónica Novel, probando una cerveza artesanal. Es una de las características fundamentales de Oceano, que tiene tantas cosas hechas en Venezuela, tan espectaculares, que muchos ignorábamos. Por eso estoy gratamente sorprendido. Muchísimas gracias por brindarnos la posibilidad de probar Coronaria. Tiene un nombre muy sano. Sí, de hecho, sí. La historia es muy bonita. Ellos son cuatro amigos emprendedores, de los cuales uno de los padres de ellos es doctor, por lo tanto, es el nombre de Coronaria. Bueno, pero está muy bien. Y de verdad que tiene un cuerpo, esta cerveza impresionante. Y el sabor, que me atrevo a decir, que es afrutado. Sí, ellos salieron. Bueno, vamos a brindar por Coronarias, que tengan mucho éxito. De verdad que es Copé. Ellos se inspiraron en que querían hacer una cerveza, como dicen ellos, de verdad, por decirlo de alguna manera, o no tropicalizada, más del estilo europeo. Entonces, tienen varios sabores. Tienen una gama muy amplia. Además de tener dos cervezas que son exclusivas para restaurantes, que son la cerveza de Flor de Camerio y la cerveza de Sarrapia. Bueno, en esta oportunidad estamos probando una Pale Ale. Este, como pueden ver, es una cerveza que tiene un cuerpo, como tú dices, que es bastante vense en copa. Es limpia, es bonita. A pesar de ser artesanal y ser turbio, mantiene unos colores y es muy atractiva la vista y en aromas también. Creo que es espectacular. Esta copa, vamos a tomar el nombre de nuestro productor, que además es realizador ahora, el señor Javier Molaga. El nombre del señor Javier nos ha ayudado con este reportaje. Esto me parece espectacular. María, esta cerveza va muy bien, con lo que vamos a probar próximamente. Ya regresamos en Gerencia para Todos. El primer programa de Gerencia en Venezuela en su sección Observatorio Gastronómico.